Es inmortales, levantémonos, visibles en nuestra brillante apariencia húmeda, desde nuestro padre océano, del profundo escruendo, hasta la cima de los altísimos montes cubiertos de árboles, para que contemplemos las alturas que se divisan a lo lejos, los frutos y la sagrada tierra bien regada, el candencioso martillo de los divinos ríos, y el mar que con sordo bravo resuena, pues el ojo incansable de Ete es desplendente con sus brillantes rayos. Ea, saludamos de nuestra forma inmortal la lluviosa niebla, y contemplemos con mirada que mucho abarca la tierra. Vayamos a la espléndida tierra de Padras, para contemplar el muy deseable país de Ete. Rico nombre Padre Rodríguez, lugar sagrado de ritos inoculables, donde un santuario que acopla a los enviados, abre sus puertas a los cargados de interio. Allí se ofrece regalos a los dioses de Ete. Templo, bares, elevado techo, estatua, procesiones muy sagradas de los bienaventurados, para principios y fiestas a los dioses, con los lamentos de coronas, en las estaciones más diversas, y al llegar a la primavera, el don de tronio, el sonido de los cuerdos meraviosos, y la música de las flautas de grave sonido. Salud, anciano calvado de años, sacerdote de las holandas asisticas, y tú, sacerdote de las holandas más útiles, explícanos lo que quieres, pues a ningún otro de los celuditos de hoy en día, en temas celestes, atenderíamos, excepto a Pródigo, a él, por su sabiduría y su inteligencia, y a ti, porque caminas, todo chulo, por las calles, grandes miradas, desde el reojo, por la colgada, por la colgada, y presumes a costa nuestra. Gracias.